Con Kurti Naitis Colocando la peleta Sabonis Y masaca Para Sabonis Kurti Naitis otra vez Sabonis bloqueo de Sabonis y Kurti Naitis Rimas Kurti Naitis Forzando mucho la falta personal, busca la personal del contrario Sabonis, que cosa ha hecho Sabonis Rápido director Fernando Martín aquí se equivocó en el pase Sabonis, Kurti Naitis Canasta de Kurti Naitis Limpos Kurti Naitis Leighton Town Canasta Y primera intervención de Algierdas Brasis Y Sabonis desde fuera Lanzó Que ayuda para iniciar el contraataque de su equipo Tiempo muerto solicitado por Lolo Sainz Que asistencia y que jugada ha hecho Sabonis va de la que canta El partido 26-17 Tiempo muerto solicitado por Lolo Sainz Cuando faltan 8 minutos, 28 segundos 34-24 Sabonis Y Canasta de Sabonis 8 puntos Los segundos el equipo lituano Sabonis con Romay Y Canasta de Sabonis Para el entrenador Garazas A la hora de realizar relevos, cambios Y permitir descanso a los hombres de fuera Comisius de 3 Comisius Triple de Comisius Partido pues por delante Comisius Y Sabonis que ha palmeado El primer Del corral para Martín Y Linton Town Capón de Sabonis Que mete también Fernando Martín Y han tejido fino Y han tejido fino Y la presencia es Estriba Le apoya su gran estatura Pero Comisius ha recogido muchos rebotes ofensivos Y rodeado de jugadores del Madrid Ahí está Sabonis Gracias Gracias